Hola amigos, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un video nuevo. Hoy, como leyeron aquí abajo en el título, vamos a ver una comparación directa de los tres colores que han salido del fórum de Bad Bunny. Shorty tiene un culo bien grande. ¿Cuál es mejor y por qué? Está raro, pero solo hay una manera de compararlos y es tomando en cuenta su versatilidad, su precio en precio de mercado secundario porque ya no se pueden comprar a precio de venta normal y en cuanto a calidad y comodidad son exactamente igual, diría yo. Así que bueno, empecemos este relato de amor entre la marca de las tres rayas y el conejo malo. Comenzamos con el primer café. Sacan este al mercado, súper limitado y la gente se queda con las ganas. Bad Bunny nos falló. De hecho, yo hice un video de reseña bastante a fondo que se los dejo por acá si no lo han visto, que bueno, se titula que Bad Bunny no quiere a sus fans y la verdad es que sí, o sea, como en una colaboración debut al brother se le ocurre sacar tan poquitos pares. Entiendo que era por un tema de mantener el hype y que fuera exclusivo y limitado y bueno, a la fecha pues estos pares se revenden por mucho dinero. Mi talla se acerca a los mil dólares, creo que ha bajado un poquito pero igual, lo que tenemos acá es un Adidas Forum. Es una de las siluetas con mayor fuerza en este año de la marca alemana de las tres rayas Adidas. Y sí amigos, el Forum 84 es un par retro que se trae de vuelta, que el mercado está disfrutando muchísimo y obviamente se lo atribuyen a Bad Bunny, le sacan esta colaboración. El brother lo titula el primer café porque es el primer cafecito de la mañana, por eso es que es café y es bastante hermoso, bastante cool. No voy a entrar en demasiados detalles, pues ya le hice una reseña súper específica que ahí se las dejo o aquí abajo en las descripciones, pero es un par bastante cool. Lo que tiene diferente al Forum regular es que este está adaptado para patinar, para skate. Pues tiene el olipad de este lado para proteger la gamusa, está más acolchado, pues por el tema de cuidar el tobillo y todo lo demás. Lenguetas exageradas, típico de aquellos pares de DBS o de Laika o de, bueno, aquellos pares que reinaron el mundo en los años 2000. Pues es como un homenaje, diría yo, a todo el tema del skate y aquellos pares tan nostálgicos. Y este color está bastante bonito. El café, si bien no es un color neutro, siento que es bastante fácil vestirlo. Los laces que trae este par estaban muy cool, tienen unos cafés, tenían estos que son como verde, medio verde, amarillo, neón y unos celestes que le quedan muy bonito también. Que por cierto amigos, este bellísimo par del primer café se lo compré a mis amigos de Suiki Sneakers. Es una página de reventa mexicana que tiene muy buenos precios, producto legit. Tienen un servicio al cliente increíble. Los conozco personalmente y confío 100% en ellos. Si ustedes están buscando algún par hypeado y lo quieren a buen precio, pregúntenle a Suiki Sneakers. Ellos les ayudan a conseguirlo, como me ayudaron a mí a conseguir este primer café. La página para el Instagram de ellos se las dejo aquí abajo en las descripciones. Y les sugiero que revisen el Instagram de ellos porque todo el tiempo están publicando promociones. Muchas gracias Suiki Sneakers por haberme ayudado a conseguir esta belleza de par. Les mando un gran abrazo hasta México. De verdad pregúntenles, yo creo que ellos tienen disponibles los tres colores. Luego llega Pascuas y el conejo hace de las suyas y nos saca al mercado este Bad Bunny de Pascua que es rosa. Muy hermoso. Yo creo que este es el favorito de mucha gente. Sí, es un par bastante loco, bastante especial. Hay un detalle que a mí me fascina y es que la suela translúcida se ve pero espectacular. Los tonos de rosa son hermosísimos como los pueden ver por ahí. Pues tiene todos los mismos detalles y es un par que tuvo mayor tiraje. O sea, salió en mayor cantidad al mercado pero igual fue difícil de conseguir. Este es un par favorito de favoritos. Para un flow brutal, para la persona que se le da fácil combinar y que tiene un ojo para la moda y que le gusta vestir cosas un poco diferentes y que no le tiene miedo al rosa, este definitivamente es el par para esa persona. En precio de reventa ahorita ronda unos 500 dólares, si no me equivoco, más o menos, depende de la talla. Es una reventa alta, no tan exagerada pero sí, sí es alta. La verdad es que es un par muy hermoso, pero muy, muy hermoso. Y creo que en aquellos tiempos, en ningún momento, vi un par para skate con este sabor. Muy cool, ahorita vamos a empezar la comparación directa. Pero bueno, lo último que nos ha presentado Bad Bunny es Back to School. De vuelta a la escuela y obviamente con un par totalmente negro. Si yo hubiera estado en la escuela y hubiera tenido la oportunidad de tener este Bad Bunny negro, creo que hubiera reinado los pasillos del colegio, papá. Porque qué manera vestir Hype en el colegio. Dios mío, si en mis tiempos hubiera existido esto, cuando yo estaba en la escuela, creo que me hubieran enviado a la dirección todos los días por exceso de frescura. Qué tan cringe. Bueno ya, poniéndonos serios, salen un montón. O sea, de este par hay un montón en el mercado, hay un montón en circulación. Y la verdad es que es un par muy, muy bonito. El detalle favorito o de los detalles favoritos es esta punta pivote en color amarillo, translúcia, muy hermosa, que abajo se ve el conejo. Muy, muy cool. El lanzamiento fue espectacular. Pues hubo gente que le tocó hacer exámenes para ganarse el derecho de compra. No, todos los lanzamientos han estado fenomenal a excepción del primer café, que ese fue un poco sin gracia. El resto con mucha más alegría y diversión. Ah bueno, y precio de reventa de este, pues está un poquito arriba del precio de retail. Este es el más barato de todos. Debe rondar unos 250, 300 euros más o menos por ahí. ¿Qué suba o qué no? Pues tal vez, si Bad Bunny deja hacer forums, posiblemente sí. Y con el tiempo, nada más. Bien amigos, entremos a una comparación directa. En cuanto a versatilidad, este par de Back to School se la lleva totalmente. ¿Por qué? Porque es un par negro, porque se puede vestir con un montón de cosas. Es súper versátil. En serio, se puede combinar con lo que te dé la gana. Yo no suelo ser tan fan de los pares negros, pues me parecen un poco sin gracia. Pero las texturas y los detalles de este Bad Bunny están muy bonitos. Lo hace como diferente la combinación entre cuero, entre gamusa, entre goma, entre textil. Es bastante especial. Versatilidad, definitivamente este. De segundo lugar, pienso yo que el primer café. El café también se puede combinar con un montón de colores. Desde verdes hasta tierras, hasta naranjas. Bueno, tiene una gama enorme de combinaciones. Siento que en cuanto a versatilidad, el más complicado. Y no digo que tan complicado, pero siento que entre los tres es el rosa. El rosa es hermoso, es hermoso. Pero creo que la mayoría de gente no es de vestir tenis rosa todo el tiempo. Así que yo se lo doy al Back to School. Después el primer café. Y de último, el de Pascua. En cuanto a comodidad, son iguales. En cuanto a calidad, son relativamente iguales. Pienso que sí. En cuanto a precio. Pues bueno, estamos claros que el Back to School gana otra vez. Pues es el que está más barato en el mercado secundario. Luego de eso, y como segundo lugar, pues se lo lleva el de Pascua. Porque está ahí en un precio intermedio. Y por supuesto que el más caro es el primer café, que es el más limitado. Tomando en cuenta su versatilidad y sus precios de reventa, yo considero que la mejor inversión está aquí. Pues es un par al que le puedes sacar muchos outfits, mucho provecho. Y no te va a costar tan, tan caro. ¿Qué es el mejor? En mi opinión, no. Si tuvieran que preguntarme mi opinión personal, yo me inclinaría definitivamente por el primer café. Simplemente por varias razones. Uno, es el primero y es el más especial. Dos, es el más limitado y el que se ve menos en la calle. Tres, sí, tiene un contra. Su precio es muy alto, pero su versatilidad está bien. Pues como vimos, yo lo puse segundo entre los tres. Así que si me preguntan a mí, mi favorito es el café. Pero de que valga la pena pagar ese precio por este, creo que por acá tenemos mejores opciones. Como les digo, eficiente, que se combina un montón y no de alto precio, el Bad Bunny negro. Para el atrevido que quiere experimentar con tenis rosa y que no le cuesta combinar el color y que está dispuesto a pagar un precio intermedio, el rosa es una excelente opción. De hecho, que es mi segundo favorito, este es el que menos me gusta a mí. Este es mi segundo favorito y este es primer favorito. Pero bueno, como les dije, para el que le gustan los tenis rosa, pues este es una joya, obviamente. Una joya. Así que bueno amigos, cuéntenme aquí abajo en los comentarios cuál es el favorito de ustedes, si lograron atajar uno o cuál tienen. Vamos a ver si Bad Bunny nos sorprende con más forum. Tal vez sí, tal vez no. Por ahí se ha visto algo en las redes sociales. Vamos a ver, yo espero que pasen a otra silueta, me encantaría realmente. Por ahí mostraron unos torsion que están bastante cool. En fin, tu dinero mejor invertido en el negro, si eres atrevido, el rosa. Y solo si te sobra el dinero y quieres algo raro que nadie viste, pues el café. Resumen, así está. Dejen like al video si les gustó para los nuevos por acá. Suscríbanse abajo y activen esa campanita para que no se pierdan videos sabrosos, inspiraciones de outfits que creo que tengo con los tres. Se los dejo acá en mi Insta. Novedades aquí abajo en mi Twitter. Y sin más, les mando un gran abrazo. Cuídense muchísimo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.